Y con la intención de aportar unos 100.000 votantes a la candidatura del presidente Medina fue trazado o lanzado más bien el movimiento Revolución Cooperativista con Danilo que encabeza Aníbal García Dubergé, director del IDECOP. Dijo que este movimiento agrupa a diferentes asociaciones de cooperativas del país. Dentro de este proceso hemos organizado los equipos que van a dirigir los trabajos en casi la totalidad de los municipios del país y estamos en la fase final de la Constitución de la Dirección Nacional a la cual se han sumado figuras connotadas del sector cooperativo y la sociedad dominicana muchos de los cuales no se han vinculado a partido político alguno. Los votos que pueda aportar este movimiento serán canalizados a través del Partido Revolucionario Dominicano organización a la que pertenece García Dubergé.